Una feria laboral que ha dado muestras de éxito en sus cuatro versiones anteriores es la que lanzó este lunes el alcalde Jaime Bertín en conjunto con Ramón Rubio, director ejecutivo de AIEP. Se trata de la Expo Empleo 2017, que este año contará con la participación de empresas del rubro agrícola, comercio, distribuidores locales, industrias, manufacturas, construcción, tecnologías y comunicaciones, además de salud y educación, entre muchas más. En total serán cerca de mil las vacantes laborales ofrecidas. El alcalde Jaime Bertín destacó que cuando hablamos que la medida de desempleo en Osorno ronda el 3,3%, mientras que en el país está cerca del 7%, eso habla de cuánto ayuda este tipo de alianzas público-privadas para hacer de nuestra ciudad un ambiente muy competitivo en materia laboral. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que la gente de Osorno venga a buscar una oportunidad de trabajo real y que está ahí vigente. Hoy ya tenemos cerca de 30 empresas que van a estar en esta Expo Empleo y, como todos los años, tenemos como experiencia que cerca de entre mil y mil quinientas personas encuentran trabajo y un porcentaje importante de ellos se quedan permanentemente en estos trabajos. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo tenemos que compartirlo. Nosotros vamos a generar esta Expo como corresponde y la gente tiene que tomar esta oportunidad, no la dejen pasar, porque realmente es una oportunidad buena tener un buen trabajo, un trabajo digno, adecuado, como corresponde. Por su parte, Ramón Rubio, director ejecutivo de AIEP Osorno, destacó que esta es una feria abierta a todas las personas. No es una feria que esté destinada solamente a agresados de AIEP, sino que es abierta a la comunidad. Queremos fortalecer la empleabilidad como un todo para cualquier persona que se acerque a buscar trabajo en esta feria. La tasa de concreción de vacantes ha sido muy buena desde su origen. Entonces, hoy día estamos nosotros como Osorno con los desafíos de poder mantener los primeros lugares a nivel nacional en esta Expo Empleo respecto de la convocatoria, las vacantes y la cantidad de trabajos permanentes que se generan y que nosotros le hacemos seguimiento posteriormente. ¿Cuánta gente llegó el año pasado, por ejemplo, solamente a visitar la feria? A visitar la feria llegaron alrededor de 2.000 personas para 1.700 vacantes distribuidas en 25 empresas. Este año nosotros esperamos superar esos indicadores. Si bien es cierto, debemos señalarlo. Este año ha estado un poco más contraída la economía y desde esa perspectiva ha sido un poco más difícil conseguir empresas con vacantes, un número bastante importante. De hecho, un par de empresas que participaban habitualmente con nosotros este año no van a participar porque no tienen vacantes. La feria se desarrollará en los salones del Centro Cultural de Osorno entre el 5 y 7 de septiembre y se espera gran asistencia de personas que buscan trabajo por primera vez como de quienes están sin actividad laboral.